La F en sombra de ño, la moña bela como mis hijos. La pena que me cambia la actitud, esta noche no queremos revoluc. Arrebatado cuando vuelte la gifeta. Los míos tengo una rubia, que es tan negra no es la teta. Quiero que ellos se lo metan. Arrebatado cuando vuelte la gifeta. Conmigo una rubia, tan negra no es la teta. Pero está haciendo un peta. Arrebatado cuando vuelte la gifeta. Quiero que modelo híbrida. Tiene cara de atrepida, pero sin alcohol es tímida. Y como si nada se pegó y muestra su habilidad. Y la deja chocada como los guantes de Trinidad. Uh, y ninguna le llega, nunca se niega. De mí no se despega, el cuadro y me lo entrega. Ella no está pa' perder, se acostumbra a ganar. De otro te lo caer, pero tú eres el final. Y me enredo, pero procedo. Lo que pida mami, te lo concedo. No se doblas y te echa en Cali. Zapatos, ropa y toca pali. No le gusta la moli ni la pali. Y yo sé que quizás o tal vez, suben de tres en tres. Yo te di con este, brillan mis diamantes. Y eso te gusta y te corre. Pujala hasta que tu mente se borre. Uh. Me he arrebatado dando vueltas las infestas. La infesta, no me lleve una ruda, la negra no es la teta. Me ha arrebatado dando vueltas las infestas. Imaginando en la troca, está cubana que a cualquiera desempoca. Con una demonia que se baja a la roca, donde sea me lo saco y se lo coloca. Si sos grandota, su hambre le rebota, hasta ni una se tome tu el que es la nota. Una guardita en la turco de un ser por la cota, hay que elegir pa' los mochilangotas. Bonilla en Rai, preventiva la Rai, en la nube vacilando por el Sky, la voy a querer high como pareja de high, eso es lo viral, no sabemos la que hay. Mi mami la chambea, se quie nos frontea, evita problemas, la cosa es tan fea, hoy no estamos pa' revolucionar así que pichea, dale abajo pa' que me vea. Arrebatado, ando vuelta en la gifeta. Yo tengo una rubia, que es negra en la teta, que yo se lo meta. Arrebatado, ando vuelta en la gifeta. Conmigo una rubia, que es negra en la teta, que es que se lo meta. Arrebatado, ando vuelta en la gifeta. Axel Karam, baby. 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 Axel Karam, baby.